En este programa hace minutos pasó esto en comerciales, por eso a mí me gusta venir aquí y mirar las cosas que pasan. La cara de Carla viendo. Yo iba a correr a agarrarte, Carla. ¿Cómo te sientes, Carla? ¿Carla? ¿Carla está? No, porque Carla no sabía. Yo ya no soy notizada, ¿verdad? Me duele los brazos. Teníamos un tiempo y nos habían dicho, bueno, ¿por qué no la hipnotizas a ella? Digo, claro que sí, pero se requiere un tiempo, porque la verdad es que no es que sea tan rápido, se requiere un tiempo para todo. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros no disponíamos de ese tiempo en el espacio de publicidad, pero ella me dijo, oye, yo una vez fui hipnotizada. Ah, qué bueno. Ya hubo un código ahí interno. Y yo le dije, ¿y tú te dejarías? Sí, yo me dejo. Entonces. Yo me dejo todo. Ella, se deja, hay un código. ¿Y qué quiere decir eso? Que si ella se deja y hay un código, es que me acepta. Y si me acepta, con la técnica que yo empleé, que fue lo que hice, ya lo vieron, fue llegar y decir, duerme. Y entonces ella ya entra en eso. ¡Carly! Esto sí es en vivo, señores. Es una maravilla. Y a partir de ahí, a ver si yo dormí, es tonta. No abuse, que estoy en vivo, señores. Y ahora, si puedo hablar, si puedo hablar. ¿Sí? ¿Cómo voy a decir? Mira, ahora cuando yo cuente, te le vas a despertar y cuando despiertes, cualquier cosa de lo que digan, a ti te provoca tanta risa que te vas a partir de risa. Eso es siempre. Te vas a encantar. Despierta, uno, dos, tres, ya. Bien. ¿Eh? ¡Ay, Carlita! Carlita, ¿todo bien? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Estás contenta? Pobrecita. ¿Te sientes bien, Carla? ¿Sí? Por eso es que yo no quiero que me hagan ese sentido. No quiero vivir hipnotizada. Soy bien, con risa. ¿Me pueden poner ese efecto a mí, por favor? ¿Estás bien? No sabes. Pero si es feliz. Está automático, tiene que trabajar. Es feliz. Tony, que tiene que trabajar. Es una maravilla. No, pero devuélvanla. Duerme ahora. ¿Qué abuso, Dios mío? Dios mío. Ay, y Carly. Ay. ¿Ustedes saben lo que... No. No. ¿Ustedes saben lo que me dijo este hombre a mí? ¿Qué te dijo? A ti no, porque las viejas cuestan más trabajo. No. Yo no voy con Carlita, que sencillo. Una pregunta. ¿Qué no es eso? Sí, pero... En este momento, Carla ya está como inconsciente, como dormida. ¿Qué está sintiendo ella? No, ella está dormida. Ella escucha todo. Ella sabe todo lo que ocurre y todo lo que pasa. Es más, incluso yo puedo dejarle una orden grabada, ella seguir su vida normal y ella actuar de esa manera. Me explico. Si quieres, mira, ahora lo voy a hacer. Ahora voy a contarte, vas a despertar y tú estarás tranquila, contenta. Tú seguirás el programa, estarás muy feliz. Pero resulta que voy a dejarte una orden ahí grabada, y es lo siguiente. De todo lo que digan, tú vas a escuchar, pero tú no estarás de acuerdo con nada. Tú no estarás de acuerdo absolutamente con nada de lo que digan. Tú seguirás tu vida normal, estarás feliz, contenta. Eres tú, simplemente tú. Pero de todo lo que te digan, no estarás de acuerdo. Así que vamos a hablar algo y pueden opinar hasta de ella, si desean. Ahora el cuento 3, abre los ojos y despierta. Despierta uno, dos, tres, ya. Ay, Carla, me toca ir al baño. ¿Me puedo ir un momentito al baño, sí? No, pues estamos todos. Sí, pero un momentito nada más, sí. No, tanto siéntate, ¿no? Oye, pues me encanta el programa, además es maravilloso. No seas mentira. No seas mentiroso. Yo soy que me encanta el programa y me gusta muy bien. Ay, pues estás aquí, creo que vas a decir eso. Oye, Tony, agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros. De verdad que ha sido sumamente impresionante. Y sería interesante hablar de, por ejemplo, la entrevista que se le hizo a Bruce Jenner. ¿Alguien más la vio? Sí, hablamos de eso. ¿A qué le interesa eso? O sea, ya está en todos lados. A todos los transexuales del mundo. Está en todos lados ya. Hablemos de eso, sí. Sí, sí, completamente. Bueno, sí. ¿No le interesa a ellos? ¿Qué? Bruce. Quítale lo que le pusiste para que trabaje. Devuélvela, por favor. Me gustaría ponerme un labial, un color de labio lindo. Sí, bonito, para que a la señora en casa le guste. Sí, un labial rico, sí. ¿Estamos al aire o no? Sí, sí, sí. Carla, hoy estás súper guapa. Devuélvela, Tony, devuélvela. No, dale, dale. No, estás linda. No durmí dos horas, tenía noche de Los Ángeles. Mira, le dio una sugestión post-hipnótica. Menos mal que no le dijo, orínate. Porque si no, ¿qué hacemos aquí? Vaya, por Dios. Tony, quítaselo. Ya, ya, ya. Órdenes que la devuelvas. Ese dedo, ese dedo, ese dedo. Duerme. Tony, no que la devuelvas, no que la duerma. Ahora con pelo. No, pero sí que la devuelva con Mastella. Ahora cuando yo cuente tres, tú vas a despertar contenta, feliz, alegre, simpática. Despierta. Despierta completamente. Simplemente serás tú, simplemente tú y nada más que tú. Y despertarás con agilidad. Cuento tres y despiertas. Uno, dos, muy feliz. Y recordarás todo lo que pasó como una experiencia maravillosa. Despierta, uno, dos, tres. Ya. Ay, mi amor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Tony, eso se puede hacer, por ejemplo, con un grupo, ¿no? Podríamos... Claro que sí. Entonces hay que hipnotizar al público para que le guste sin rollos ni tapujos, ¿no? Pues, ¿por qué le guste? No hay hipnotizarnos para que le guste. Oye, Carla, ¿recuerdas todo? ¿Lo hiciste muy bien? No, recuerdo todo. Todo perfectamente bien. Porque él te dijo que recordarás. No, 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 pero, o sea... ¿Qué vas a hacer hoy con nosotros? Bueno... ¿A quién vas a ser tú, conejillo divino? No, mira, hoy quiero que seáis todos. Todos a la vez. Voy a hacer una técnica para que ustedes... Yo os voy a hacer algo, algo, y ese algo os debería de doler. Pero vosotros, solamente con un pensamiento que vais a repetir, no vais a tener ningún dolor y lo vais a controlar perfectamente. Mira, la mente es maravillosa. Sí. ¿Es maravillosa? Sí, uno no te dice que sí, pero yo ni te lo he demostrado. Yo te creo, después de lo que me hiciste ayer, te creo. No, mira, y tú aún no sabes nada de lo que te dice. ¿Tú sabes que yo ya estoy en tu cabeza? No. ¡Ay, qué miedo! Mira, te lo voy a demostrar. No, 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 no. No, 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 no. Mira, yo aquí quieto, mira. ¡No, no, no, no! Yo sí quiero saber qué tiene Carla en su cabeza, Tony, dígame. Yo aquí quieto. Quiere que... Primero dime sí. Estoy nerviosa. Carla, no, no, no estoy haciendo nada. ¡Ay, ya te tengo miedo! Dime, dime sí. Me voy a dejar a que hagas una cosa y yo lo hago. Al ratito te digo. No, dímelo ahora. ¿Le digo o no le digo? Sí, sí. Sí, te voy a dejar que me hagas una cosa. Yo puedo callarme en estos momentos, no digo ni una sola palabra y con solo pensar en que ella se duerma, se duerme. ¿De verdad? Sí. Y tardaría, ni me mires, ni me mires. No es cierto. Yo voy a tardar, vamos a ponerle 10, 15 segundos. No, no es cierto. Bueno, pues me voy a callar a partir de ahora y voy a hacer que ella se duerma. No voy. Mira, aquí voy. No es cierto. No es cierto. No, no lo puedo creer. No, se los juro, señores, esto es real. No. Esto es impresionante. Yo... Ay, yo me... No, 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 no. Y... ¿Y cómo se mantiene? ¿Cómo se sostiene? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se cae? Porque ella sabe y ella es consciente, nos está escuchando. Ella está en estos momentos escuchando cada cosa. Ella puede reír, ella puede llorar después todo. Ella no está en este momento ir al otro mundo, está aquí y es consciente. Pero está realmente dormida, se ve que hasta su respiración es que no dormida. Ya está, ya está. Y nos escucha y todo. Lo que pasa es que ella aceptó al principio y yo mandé la orden mentalmente. Nuestra mente es una maravilla. Los que están en casa, vamos a ver. Una cámara para estar en primer pleno, ¿les parece? Sí. Vamos para allá. Pero la despierto. Bonita, bonita. Vamos, tranquila. Quiero que lo tengan muy claro. Su mente es algo espectacular. Su mente es algo maravilloso. No venga a decir usted en ningún lugar, en ningún sitio, que es que la vida no le va bien porque alguien no se lo está permitiendo. Es usted el único que puede cerrar sus puertas o abrirlas. No es nadie más. Así de fácil. Oye, a ver, ayúdame aquí con Carlita. ¿Cómo lo quiere que la despierte? ¿Hablando o pensándolo? No, como tú quieras. Pensándolo. Pensándolo. Pensándolo, sí. ¿Cuánto tiempo me das? Dame 10 segundos. 10 segunditos. Ahí voy para despertar. No, yo no lo puedo. ¿Qué es? No puede ser. No puede ser.